¡Ay, Carmita! ¡Hola! ¿Qué haces allí? Estás grabándome un poco de porotos aquí, frejoles, que vine cosechando, mire, de mi huertita, harto, mire. ¡Qué rico, oiga bien! ¡Ya se le va a meter el agua a usted de la acequia! ¡Mientras no se vaya a otro lado! ¡Ja, ja, ja! No, no, mientras no pase de largo, basta. ¡Ja, ja, ja! Este, mire, estoy bien ergar las plantitas. ¡Ay, ay, ay! ¿Y hoy día qué va a hacer, Carmita? Me voy a preparar, aprovechando que tengo harto fréjol, me voy a hacer un locro de fréjol. Paso a paso, facilito y riquísimo. ¡Muy bien! ¿Entonces consigamos la desgranada? Desgranada. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien, Carmita, yo estaba bailando ahí! ¡Ja, ja, ja! Bueno, miren, ya tengo mis porotitos aquí, ya desgranaditos, peladitos, todo limpiecitos, vamos a colocarlo en mi ollita para que se cocine. ¡Está que sale humo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos a tapar y dejar que se cocinen nuestros porotitos. ¡Correcto! ¡Fréjole o poroto! ¡Ok, volvemos! ¡Regresamos! ¡Uy, Carmita, eso ya creo que ya está! ¡Eso creo que ya está! ¡Vamos a ver nuestros fréjoles y ya están cocinados mi querido Anthony! ¡Miren, miren, miren, miren cómo están! ¡Ya están! ¡Ay, qué rico! ¡Ya están, ya están! ¡Así que vamos a pillarlos por aquícito! ¡Muy bien! ¡Para luego hacer el siguiente proceso! ¡Vamos a colocarlo por aquí nomás, cerquita nomás! ¡Así lo queremos enviar saludos hasta Pasaje Ecuador! ¡Para Nora Guzmán, nuestra seguidora! ¡Norita, Norita preciosa! ¡Qué gusto salvarte por aquí, guapa! ¡Miren, vamos a colocar mi ollita! En esta ollita yo voy a hacer un pequeño refrito o aderezo refrito. Ok, hasta que se caliente volvemos. ¡Regresamos! ¡Uy, Carmita, eso ya está! ¿Qué le pasa, Anthony? ¿Qué le pasa? ¡Ya está eso, Carmita! Vamos a hacer un pequeñito refrito. Vamos a ponerle aquí un chorrito de aceite, poquito nomás, miren. Para hacer un refritito. Vamos, ya esto está caliente, me parece. Queremos primer saludos hasta El Salvador, a nuestra amiga Karina Menjibar. ¡Carinita, preciosa! ¡Qué gusto tenerte por aquí! Un beso para ti, guapa, hermosa. Aprendamos con Carmita Mucha a cocinar en el campo y en olla del barro y en leña. Y con amor. ¡Y con amor! ¿Y ahí, Carmita? Ya, está caliente nuestro aceite, vamos a ponerle la cebolla. Tengo aquí una cebolla, media cebolla picada en cuadritos. ¡Ay, ya qué bueno! No sé si les ha pasado usted. ¿A quién le pasó, Carmita? ¡Chisbrinco! ¡Chisbrinco! ¡Ah, chisbrinco! Ya, vamos ahí. Ya. Y vamos a ponerle también un poco de ajito que tengo yo aquí rayadito. Por eso me sale así, miren. ¡Qué belleza! Eso. Aquí vamos a esperar a que esto se resfríe a mi Anthony. Mientras tanto, vamos a colocarle mi querido Anthony un poquito. Vamos esta vez a cocinar con un poquito de comino. Miren, vamos a cocinar mi querido Anthony también con cúrcuma. ¡Perfecto! Miren, un poquito nomás. Y vamos a revolver aquí para que nos de un poquito de colorcito, ¿ya? ¡Ajá! A ver. Recuerden que esto es algo muy fácil y muy nutritivo. Nuestros frecuentes. ¡Ya está listo esto! ¡Ya está mi Anthony! Vamos a colocarle también un poquito de pimientita. Un poquitico nomás, ¿ya? No mucho. Como para que tenga saborcito. Y aquí vamos a colocar... ¡A dejar que se refríe, ¿ya? Ya. ¡Muy bien, Carmita! Eso ya está refrito. Miren, ya está nuestro refrito. Yo tengo aquí agua calientita, mi querido Anthony, miren. Y le vamos a colocar a nuestro refrito, miren. Agua caliente. El secreto, mis amigos. El agua calientita. Queremos enviar saludos también hasta Loja. Dice Norma Correa. Soy lojana, Carmita. Dice. Saludos para Normita allá en Loja. Normita hermosa. Qué gusto saludarte por aquí. Mira, mi Normita. Tengo aquí un zapallito que le vamos a agregar también. Aquí tenemos con cascarita. Le vamos a cortar aquí la mitad porque vamos a utilizar solo un pedazo, mi querida Normita. Correcto. Queremos enviar también saludos hasta Florida. Conocerida a nuestra amiga Victoria Valcazar. Miren, muy bien nuestra amiga preciosa. Victoria. Victoria preciosa. Miren, aquí tengo ya mi zapallito peladito. Rapidito, rapidito. Lo vamos a picar chiquito, chiquito. Hasta que nuestra olla suelte. Bueno, como era agua caliente, ya está hirviendo, ya. A lavarlo primero. Aquí lo lavo. Allá. Muy bien, muy bien. Entonces, Carmita, seguimos ahí. Queremos enviar el saludo último para nuestra amiga. Para quién, mi querido Anthony. Allá en Ecuador, en Esmeralda, para Rita Lalangui. Rita, hermosa. Qué gusto saludarte por aquí. Gracias. Prepara este locro de fréjol que te va a encantar. Correcto. De aquí, Carmita, picamos. A terminar de picar y lavarlo para colocarlo en nuestra ollita. Ok, volvemos. Regresamos. Muy bien. He terminado de picar mi zapallito. Vamos a enjuagarlo un poquito con agüita. Muy bien, muy bien. Y vamos a colocarle aquí, a botarle su agüita, ya. Antes de eso ya le hemos lavado todo listo, pero es para darles a conocer paso a paso, ya. Perfecto, Carmita. Le vamos a colocar, miren, ya está hirviendo nuestra agüita. Recuerden que la hemos colocado con agua caliente. Ya está hirviendo. Lo vamos a poner para que nuestro zapallo se cocine rápidamente, ya. Y volvemos cuando nuestro zapallo esté cocinado, ya. Ok. Muy bien, ya está cocinado nuestro zapallito, mi querido Andoni. Aquí tenía mis porotitos. Recuerden que los cociné, que los reservé. Vamos a colocarle nuestros porotitos aquí. Toditos, toditos. Miren. Vamos a ponerle también nuestro fideíto. Yo lo he lavado. Y vamos también a colocarle papitas, ya. Miren, vamos a ponerle papitas. Vamos aquí en este momento también a colocarle una ramita. Miren, yo ya tengo limpiecita, lavadita de culantro, ya. Vamos a tapar y regresamos para que esto se cocine, ya. Perfecto, Carmita. Estamos ahí bien, perfectamente. Muy bien, miren, ya está cocinadito nuestro fideíto todo, miren, nuestro macarrón. Miren este fideo de tubito, ya. Vamos a sacarle el culantrito. Vamos a sacar, botar por aquí. Y vamos a emparejar un poquito de sal. Un poquito de sal. Y le vamos a agregar, mi querido Anthony, también un poquito de quesillo, ya. Ah, ya. Ay, sale riquísimo. El quesillo es al gusto, ya. El quesillo. El quesillo. Con mis manitos tan limpiecitas voy a estrujarlo. Voy a gruñirlo, a exprimirlo, como le llamen ustedes. Ya. Miren, con harta candelita. Listo. Muy bien, mi Carmita. Y de aquí, le cocine un poquito de quesillo, ya. Le suelte el hervor y ya está esto para servir, mi querido Anthony, ya. Qué bello. Le vamos también a agregar un poquito de culantrito recién picadito, miren. Qué rico eso, Carmita. Mmm. Y ahora sí, mi Anthony, le invito, le invito, le invito a que me dé el punto, a que pruebe y me dé el punto. Y para este frío, Carmita, esa sopita, pero queda, es delicio. Muy bien, muy bien. Es un locro de fréjol, mi querido Anthony. Entonces, ¿de aquí, Carmita? A servir, mi Anthony. Ok. Volvemos. Muy bien. Uy, Carmita, esa sopita, qué belleza. Ya ha soltado el hervor de lo que le pusimos al quesillo. Vamos a colocar ya en nuestro platito para que Anthony nos dé su punto de gusto. Ah, no, ya sabe. Qué belleza, Carmita, eso. Así que, a servir. Qué delicia. Invíteme, Carmita. Véngase, Anthony. Véngase, a servirse. Véngase, mis amigos. Qué belleza. Esto es rico, vean. Qué belleza. Mmm. Qué belleza. Ahora sí, mi Anthony. Véngase, sírvase, mi querido Anthony, sírvase. Qué ricura. Mi querido Anthony, qué tal, qué tal. Vamos a ver. Prueve, prueve. Vamos a ver. Oiga. Sí. Está bien todo, es alto. Es riquísimo esto, mis amigos. Y es un locrito fácil y rapidito. En medio ahorita esto ya está. Locro de fresco, mis amigos. Invitados a que me vayan en su casa. Nutritivo y muy saludable todo. Porque esto estoy cociendo en el campo y con... Amor para todos ustedes. Vamos, amigos. Y vean. Aprobada. Qué belleza. Jajaja.